No te soporto. Ah, no, sí te soporta. Hola, Sofía. Hola, Peluchín. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Luis Grover, más conocido con Luisito, para cerrar la semana hoy. Bienvenido. Bienvenido. Cris, Tabúa, Rodrigo, Sofía, gracias por estar en su programa. Gracias. Luisito. Oye, Peluchín. El desafío, Peluchín. Luis, te dijo, Engelberg, que tú no cantabas ni el arroz con leche. Mira, yo he venido acá, especialmente a presentar mi producto. ¿Qué te ha pasado en la boca? Me ha picado la araña. Lucía, le ha picado la araña. Lo que pasa es que soy picolara, justo porque está con Orto Kids, mi clínica dental y, bueno, con Cherry Studios, ya saben. Empieza a demostrar aquí en vivo de que sí cantas, no como dice Engelberg, que no tiene talento. Bueno, nosotros les decimos a ustedes, no hay tiempo para más, gracias por elegirnos. Nos vemos. Nos despedimos este lunes, minutos antes de la una. Buen fin de semana. Chao. Orto Kids. Orto Kids. No te quiero, mi amor. Dime tu calor, dame tu sudor. Tómalo, papi. Ven, báilalo. Báilalo, siéntelo, junta tu cuerpo en mí, amor. Y haremos una noche llena de pasión. Báilalo, siéntelo, junta tu cuerpo en mí, amor. Y haremos una noche llena de pasión. Veo una noche de censura, me siento al borde de la locura, como hipnotiza, mami, tú con tu figura. Me gusta como baila sensual, tu movimiento de cadera mina se ve fenomenal. Báilalo hasta abajo, formemos un relajo. Contigo yo me siento como un príncipe encantado. La llevo a mi castillo, pa' ponerte a sanduniar. Con toda la gatita, mira, vamos, bailo ya. Luce cámara y acción, ya comenzó el relajo. Pa' que lo baile, pa' que lo goce, simplemente sigue el paso. Llega el amanecer, que sigue a los tequila. Nadie para esta rumba, que esto se pone bien pila. Pasión, calor, sudor y mucha tensión. Bailemos en la disco, mami, sin preocupación. Con tu chino prestadito me demuestra sabrosura. Así como baila, si te mueves con tu bella figura. Báilalo, báilalo. Báilalo, siéntelo, junta tu cuerpo en mí, amor. Ya haremos la noche llena de pasión. Báilalo, siéntelo.